Va a ser la una de la tarde, me voy a servir el último café por hoy. Acá hay un poco de café negro en prensa francesa y le voy a echar unas dos cucharadas de heavy cream, alias crema de leche. Si está en Estados Unidos esta marca a mí me ha gustado bastante porque todos los lácteos son orgánicos. Los únicos ingredientes son crema y de espesante usa Gellandgum. Then he kept walking on down the road And I watched him disappear like smoke And I thought I'd just seen a... Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es martes 31 de junio, ya va a ser la una de la tarde. Y acá tengo una taza de café con unas dos cucharadas de crema de leche, heavy cream, nata para montar, media crema. Espectacular. Como ven, si se han perdido los vlogs de estos días, estoy en un lugar nuevo. Estoy en... Sin atorarme, Albuquerque, New Mexico, en el suroeste. ¿Se puede decir suroeste? Sí, suroeste de Estados Unidos. Los que no conocen mucho la zona, New Mexico o Nuevo México, es un estado de Estados Unidos. Queda al sur entre Arizona y Texas en la mitad del desierto. Y es uno de los lugares más únicos y espectaculares en los que he estado. Voy a ver, voy a estar acá, como les he contado, por las próximas dos semanas, visitando inicialmente a Mokis. No mentira, Mokis o Moquita es la perrita de mi hermana y Jim. Los estoy visitando a ellos. Pasar tiempo en familia, hace año y medio no veía a Susie. Entonces decidí volarme de Bogotá unas semanas para trabajar desde acá. Y aprovechar y grabar muchos videos de supermercados acá en Estados Unidos. Bueno, si es tu primera vez viendo uno de estos vlogs, acá te muestro lo que comen un día y el detrás de cámaras. Entonces el detrás de cámaras en estos días será desde Estados Unidos, que sé que muchos viven acá y sobre todo viven en esta zona. Me he impresionado por la cantidad de mensajes internos por Instagram. ¿Cuántos de ustedes son de Nuevo México, de diferentes ciudades, de Santa Fe? Entonces qué chévere estar cerca de ustedes. Les voy a mostrar esta mañana... Moquita, ven. Bueno, está por ahí. Ven. Ven. Te quiero mostrar. Ella no quiere. O sea, que vamos a caminar a Moquita. Entonces les voy a mostrar. Les creo un par de clips acá. La arquitectura. Las casas se llaman como de adobe o adobo. Adobe. Es algo muy especial. Cuando vine, vine entre diciembre del 2020 y enero del 2021. Invierno. Pues en los desiertos también hay invierno. Cero vegetación. Entonces ver ahora todo con matas y eso es divino. Entonces acá está ese clip. ¡Vamos! 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 He estado trabajando editando en el computador y... Me hice desayuno. Creo que fueron... No sé, serían las 10 y media de la mañana. Algo así. Les voy a mostrar lo que fue eso. ¿Qué día bueno? No sé. Son 10 y 22 de la mañana. Me voy a hacer la primera comida del día. A ver, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer dos huevos revueltos en mantequilla. Le voy a poner más o menos dos tazas de este mix de power grains. Que es espinaca, kale, creo que es rúgula también. Eso caliente es un poco raro, pero bueno. Voy a aprovechar que está esto. Vamos a ver. Yo creo que este aguacate ya está. Tal vez medio aguacate. Y lo que voy a hacer es algo así como tacos de desayuno. Entonces creo que voy a sacar tres de estos egg wraps. Es marca Crepini. Son ricos, la verdad. También vienen más grandes. Lo que sí son es súper delgados y delicados. Entonces vamos a ver cómo nos va. Los ingredientes, les mostré ayer en el video, son claras de huevo, huevo, coliflor, aceite de oliva, salgo más antiespecies. Macros, pues es básicamente proteína. Dice cero grasas, cero carbohidratos. Seguramente si uno se come varios, sí debe sumar un poquito de grasa, teniendo en cuenta que tiene aceite de oliva. Menos que tenga muy, muy, muy poquito. ¿Qué más hay por acá? Le voy a poner un poquito de queso cheddar y por encima un poquito de este feta crumbles. Crumbles quiere decir como boronas, como desmenuzada. Desde que ya viene así como, no sé, deli. Y ya les muestro cómo queda. ¡Suscríbete al canal! Así quedaron entonces mis tacos de desayuno. Dividí los huevos con la espinaca y queso cheddar. Le puse medio aguacate, entonces lo dividí dentro de los tres. Ya ven, los tacos y un poco de queso feta. Ahora, para toque final, le voy a poner un poquito de salsa valentina por encima de cada uno. Eso es chévere de Nuevo México, que se consiguen todas las salsas picantes. No solo de México, sino también acá las propias. Esta claramente sí es 100% mexicana, pero muy rica. Y así quedaron. La verdad, muy rico. Esos crepines a mí me parecen muy ricos. Es espectacular. Creo que la clave en que sean tan delgados, como que uno sí le puede alcanzar a sentir el sabor a coliflor. Yo lo amo, entonces no hay problema. Pero la clave de que sean tan delgados es que usen disque coliflor en polvo. Este tipo de procesos, digamos que, aunque no hay nada artificial en ellos, y el único ingrediente es coliflor, muchas veces sí se necesitan, digamos que máquinas muy industriales y especializadas para lograr esos resultados. Esto me acuerda al libro que les comenté hace par de días, que ya me acabé, el de minimalismo digital. Hablaba un poco sobre los Amish, la mayor cantidad de Amish en el mundo. Están concentrados como en Pensilvania, que es un estado al noreste, en Estados Unidos. Y un poco su premisa es una frase de la Biblia como que estar en el mundo, pero no ser del mundo. Seguramente lo estoy diciendo súper mal, perdón, no es como por, simplemente no me la sé, pero algo así como que no dejarse llevar como por toda la nueva tecnología y todos los avances del mundo. Sin embargo, los Amish, aunque no usan celulares, dentro de todo, para muchas cosas no usan electricidad, es muy interesante la forma como ellos definen si cierta tecnología puede ser usada o no. Porque el escritor del libro de minimalismo digital, Cal Newport, hacía énfasis como a varios libros que han sido escritos sobre los Amish. Y sí tienen, digamos, no sé, un señor que estudió como una comunidad y estuvo con ellos. Por ejemplo, tienen una máquina que cuesta 400 mil dólares, la mega tecnología, y hace como llantas. Pero eso les sirve su propósito de comunidad, de vida, de emprendimiento. Entonces, digamos, en esa comunidad, esa tecnología sí la aprueban. Para que una tecnología pueda entrar a la comunidad, hay como una persona de la comunidad que la usa, la aprueba, y hay como, son como tres o cuatro líderes. El punto no es ese, o sea, seguramente estoy diciendo mal, pero como que los líderes aprueban qué tipo de tecnología sí se usa y qué tipo de tecnología no se usa, y si realmente vale la pena que entre a la comunidad. Entonces, por ejemplo, cosas como celulares, WhatsApp, internet, mensajería, eso los aleja de su propósito y de su fin de crear comunidad cerca. Y otras cosas como, pues, la máquina para hacer llantas de 400 mil dólares que la maneja como una niña de 10 años. Eso sí, sí tiene sentido para la comunidad y no los aleja de su propósito principal. ¿A qué voy? Todo esto era para decir que, pues, una máquina, no sé si digamos estas máquinas medio modernas, pero que hay en muchas casas como el Thermomix y eso puedan volver el coliflor polvo y sacarle toda la humedad. Yo creería que ninguna máquina que tenemos en el hogar puede deshidratar y procesar las cosas a ese punto. Pero sí, digamos que creo que muchas veces eso es lo que nos separa de hacer ese tipo de recetas en casa. Saben cómo poder desnaturalizar comida tan natural, pero no tiene nada artificial, pero sigue siendo natural. Creo que eso es a veces lo que nos separa, pues, de ciertos productos que de verdad a veces yo hago intento y digo, como esto me quedó terrible, no tengo la máquina que funcione. Pero bueno, voy a tomarme el café ahorita. Ellos ya están almorzando, yo a ver si me como algo más. Creo que hoy hay plan de ir a Whole Foods a comprar quesos deli para hacer tabla de quesos esta noche. Entonces, bueno, seguiré trabajando. Hoy tengo que dedicarle un par de horas a la maestría y ya ahorita nos vamos. Voy a hacerme un vaso de electrolitos, como ayer les conté. Este lo compré ayer en el supermercado. Acá, ojalá pronto, donde vaya a llegar el pedido que dice el Perfect Hero, donde son los electrolitos que normalmente compro. Pero esta marca, he visto que la venden casi en cualquier supermercado. Entonces se me ocurrió. Podría ser buena idea probarlos, ya que de pronto es una marca que muchos consiguen sin problema. Este es de sabor a frambuesa. Tiene cero calorías, cero azúcar de sodio. Tiene 55 miligramos. Dice que tiene el 6% de lo que necesitamos de potasio. Parece poquito, pero 25% de magnesio. Entonces, por ese lado está chévere. También tiene cloro, zinc, manganese, manganese, fósforo, vitamina C. Dice que el tarrito entero en 16 onzas de agua. Acá de pronto tengo 8. Entonces creo que me va a quedar un poco fuerte. ¡Gracias! 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 Bueno, salimos de Whole Foods. No se preocupen, voy a volver. Les voy a mostrar todo lo chévere que vi. Estábamos comprando, creo que ya les conté, quesitos para esta noche. Y ahí aproveché y les di. Los medio antojé. Cogí otra civia. ¿Se acuerdan cómo ya no tomo acá? Siga sed, o sea, bueno. Acá es complicado con estas opciones. Esta la endulzan con stevia. Y Dr. Civia es como la copia, no digamos la copia, inspirada en Dr. Pepper. Me encanta Dr. Pepper. Hay personas que les sabe a jarabe, a remedio. A mí me encanta. Y esta tiene cafeína. Lo endulzan con hojas de stevia. Gluten free, vegan, toda la cosa. Hay supo. ¿Qué estás tomando? Muéstrame la lata. ¿Quién compró eso, Jim? ¿Qué es? ¿Era para probar? ¿Sacal, cucumber, fennel, limón? ¿Tienes tenido antes o te gustas? Es bueno, me gustó. ¿Y a ti te gustó? Sí. A ver, los ingredientes. No. ¿Por qué? Deja a ver. Apple juice, cucumber. ¿No? Se ve bastante bien. Pues, interesante. Rico. Más natural que esto, definitivamente. Y estábamos ahí en Whole Foods. El cielo acá es impresionante. Nunca hay una nube. Siempre está completamente azul. Siete de la noche. Toda la vida a Whole Foods fue para comprar quesos y quesos deli para hacer plan de tablita de quesos. Esto lo compré, no sé, tengo. Mis cólicos siguen, son eternos. Tengo ganas como de un postre para hoy. Entonces me compré estas, este es chocolate de Lilies, que es chocolate sin azúcar, endulzado con stevia. Este es chocolate amargo, relleno como de una crema de mantequilla de maní. Es básicamente la versión baja en azúcar, baja en carbohidratos de los Reese's Peanut Butter Cups. Usan eritritol y stevia para endulzar. La verdad son muy ricos. Hace un par de años los proveí, según recuerdo, deli. Esto es para moquita. Si tienen un perro, a ella le encantan estos, hip and joint jerky. Los venden en varios supermercados y Whole Foods. Aparte de los quesos para galletitas, para Susi y Jim, ellos compraban como estas galletitas artesanales. Y yo quería también tener como, ¿saben? Como alguna galletita. Aunque pensé inicialmente en usar el pan keto que compré ayer, que lo quiero probar. Vi que había estas flackers. Estas alguna vez las pedí por Thrive Market, me gustan bastante. Entonces son galletitas a base de semillas de linaza. Este es el sabor, es de sal. Y este sabor específicamente por cada 8 galletas o 30 gramos, tiene 1 gramo de carbohidrato neto. Lo que más me gusta son los ingredientes. Yo de hecho en mi canal tengo una receta de cómo hacer estas. El video es viejísimo, pero creo que lo pueden buscar como galletas de linaza o algo así. Estos los ingredientes son semillas orgánicas de linaza, vinagre de manzana orgánico y sal. 10 gramos de carbohidratos, pero bueno, como sabemos, la linaza es pura fibra. 9 de esos fibra, 10 menos 9, 1. Sin gluten amigable también para veganos. Entonces por este lado, las galletitas. Esto está en la nevera, esto lo compramos ayer en Sprouts, como les mostré. Entonces a mi tablita de quesos con un par de frutos rojos siempre se me hace deli. Este es el brie de ayer, sin roco brie de triple crema y esto fue lo de hoy. Entonces es salami italiano sin curar con trufa negra de verano. ¿Qué tal? Lo espectacular. Nunca he probado esta marca. Creminelli, fine meats, dice que es de cerdo que fue criado humanamente, sin antibióticos, ni nitratos, ni nitritos, ni ningún ingrediente artificial. Si vemos acá los ingredientes son cerdo, sal marina, sabores naturales. El sabor es polvo de ajo, el polvo de ajo o ajo no, apio o apio en polvo lo usan mucho para curar carnes y es pues súper natural. Especias orgánicas, azúcares, pero pues azúcar se ve que tiene súper poquito y 0.05 de trufa negra. Ajo, ácido láctico para cultivos. Se ve muy bueno, este es un prosciutto italiano, se llama San Daniele, esta marca la consiguen en varias partes del mundo, pero es una marca italiana. Queríamos un paquete más grande, pero se lo vendían este pequeño. Muy rico, algo que me gusta en mí, prosciutto di San Daniele. Algo que me gusta mucho del prosciutto, del jamón serrano, del jabón ibérico, es lo limpios que son los ingredientes. Ingredientes 2, pierna de puerco o de cerdo italiano, sal, ya. Qué delicia por cada onza o un paquete entero. Tenemos 4 gramos de grasa, 8 de proteína y 0 carbohidratos. Esto de hecho, llegamos hace un par de horas y lo dejamos a temperatura ambiente. ¿Por qué? Los jesos, las carnes frías, a veces uno se ve. O sea, esto como que lo confirme en España, sobre todo con el jamón, si está empacado al vacío. No es que lo tengan en neveras heladas, sino está en mi experiencia, en lo que vi, cercano a temperatura ambiente. Estos fueron los quesos de hoy. Son súper especiales y tengo mucha emoción por probarlos. Este es un Ovali Cendré. Queso de cabra, añejo, viene de Loire, Bali, France. Estoy como hablando entre inglés y francés. Mi pronunciación siempre será pésima, pero nunca lo dejaré de intentar. Este sí es de origen francés, 100% leche de cabra. Y aparte de la leche, tiene sal, la ceniza de vegetales, renet y cultivos. ¡Qué delicia! Susie y Jim nunca han probado este tipo de queso, que es el Brilliant Savarin. Que probamos par de estos en Francia. Espectacular. Este es de hecho traído de Francia, de la región de Burgundy o Bordeaux. Bordeaux, es Burgundy en inglés, creo, bueno. Denominación de origen, delicioso. Y esto es con leche de vaca. Es especial. El precio también es especial, pero es especial. Eso extraño muchísimo de Europa. Quesos especiales a precios no tan caros, pero bueno. Acá también tenemos este Delice de Bourgogne. Se ve espectacular. Ya está bien suave, de hecho aguantaría nevera. Y este es un taleguillo. ¿Qué tal, ah? ¿Esta es leche de vaca, creo? Sí, esta es leche de vaca. Bueno, entonces ya les muestro cómo queda esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!